Hola, ¿cómo están? Quiero contarles que esta semana, junto con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el vicepresidente Joseph Biden, hemos logrado la mayor cooperación en 30 años entre Costa Rica y ese país. Tras casi dos años de negociación, logramos la aprobación de un paquete de cooperación que permitirá fortalecer la lucha contra el crimen organizado, mejorar las capacidades de control de fronteras y combatir la trata de personas. Entre otras cosas, la cooperación incluye la donación de dos aviones de carga, embarcaciones para vigilancia marítima, vehículos para la fuerza pública y tiendas de campaña para la atención de más de 2.400 personas en caso de emergencia y ayuda humanitaria. Esta ayuda del gobierno estadounidense también contribuye con la prevención de la violencia al brindar apoyo a programas de formación, educación y capacitación y otorgar becas de estudio con el objetivo de impactar principalmente a jóvenes en situación de riesgo y mantenerlos dentro de las aulas, fuera de las garras del narcotráfico. Esta es una actividad largamente preparada que nos ha permitido recoger de este gobierno amigo una gran cantidad de cooperación para el combate al crimen organizado. También hemos conversado con el presidente Obama sobre temas que tienen que ver con energía, que tienen que ver con educación y con el vicepresidente Biden también. Estoy muy satisfecho por lo alcanzado por nuestro gobierno. Esta es la primera vez en muchas décadas que el gobierno de la República de Costa Rica recibe una cooperación de esta naturaleza para combatir el crimen organizado. Es la mayor en los últimos 30 años sin duda y refleja el buen estado de relaciones con este gobierno, pero también el compromiso de ambos países de continuar la lucha contra el crimen organizado en todas sus formas, el narcotráfico, la trata y el tráfico de personas y otras formas en que estas actividades ilegales nos afectan regionalmente. Esta donación, queridas y queridos costarricenses, refleja el buen estado de las relaciones con los Estados Unidos y reafirma el compromiso de ambos países con los derechos humanos, el bienestar de sus poblaciones y la búsqueda de comunidades cada vez más seguras. Es una alianza estratégica que durará muchos años. Que estén muy bien.